hola bueno entonces acá estamos con juan león juan es el director de la empresa quienes son un robs hoy vamos a tener un espacio donde les vamos a compartir en la experiencia de cómo entrar a la industria de upseiling bienvenidas todas las preguntas lo que vamos a hacer es que juan nos va a contar su experiencia vamos a hablar de todos los puntos necesarios para poder entrar a la industria y posterior a eso ya al finalizar vamos a dar el espacio a las preguntas listo entonces la idea es que aprovechemos bastante este espacio y bueno entonces bienvenidas todas las preguntas que tengan entonces bueno juan antes que nada gracias por aceptar la invitación gracias por este espacio porque sé que te mantienes muy ocupado y entonces si quieres empezamos contándoles a ellos cómo empezaste en la industria porque decidiste trabajar en este en este tipo pues como de empleo y más adelante pues vamos a indagar más pero cuéntanos entonces cómo empezaste y bueno porque porque existe empezar con este tipo de trabajo bueno muchas gracias por la invitación por abrirnos el espacio como antecedente y cómo terminamos nosotros nosotros en la industria de en inglés es rovaces pero es acceso nosotros yo llevo en australia 14 años de los 14 años pues inicialmente el primer negocio que tuve fue en limpieza limpieza doméstica después pasamos a limpieza comercial después de la limpieza comercial después de unos años de esta limpieza comercial empezamos a hacer limpieza en construcciones nuevas los proyectos que van a ser ya entregados a los a los propietarios o a los que van a tomar las unidades nosotros íbamos y nos limpiamos e interiormente ya después que la empresa fue creciendo entonces los clientes las constructoras nos preguntaban si podíamos ofrecer el servicio de la limpieza de los vidrios por fuera de forma exterior inicialmente ese esa tarea la empezamos a subcontratar con otras empresas pero estamos hablando de hace siete o ocho años y no había tanta industria no había no había tanta oferta de mano de obra calificada para hacer esos trabajos entonces empezamos a tener problemas de cumplimiento en con los cronogramas pues posiblemente a incumplir en algunos días con las constructoras y fue cuando pues decidimos con un grupo de las del grupo que teníamos las personas que más experiencia tenían en limpieza de vidrios pues nos fuimos y empezamos a hacer los cursos son unos cursos que duran toda una semana es un curso muy físico y el quinto día viene un asesor exterior a calificarnos el curso le enseñan a uno cómo es el manejo de las cuerdas cómo se ponen las cuerdas cómo se utilizan los sistemas de anclaje y principalmente es cómo salir de situaciones apremiantes o cómo hacer unos rescates no pasa porque el sistema es muy seguro pero en el en el evento de que alguno de los compañeros o uno mismo pues necesite salirse de una situación complicada pues hay que tener ese tipo de entrenamiento entonces básicamente lo que nos enseñan en los en ese curso es todo lo que es el manejo de las cuerdas de las cargas cómo se ponen los puntos de anclaje y ya viene ya pues cómo va desarrollando usted la labor la forma más fácil de entrar en la industria es limpiando ventanas es como el primer paso ya después de que usted sabe limpiar una ventana bien pueden empezar a venir trabajos de reparaciones de sellamientos y una infinidad de servicios que se pueden prestar porque la industria es muy diverso cuál es la razón de las cuerdas por qué se utiliza tanto y construcción porque es un sistema seguro porque es un sistema rápido porque es un sistema muchísimo más económico que si usted tiene un edificio de 20 pisos para hacer una reparación en la ventana del piso 14 tener que levantar todo un andamio o tener que utilizar máquinas para poder acceder entonces la forma más sencilla es poner un sistema de anclaje bajar en una cuerda hacer el arreglo y quitar el sistema generalmente se hace en un día eso es pues básicamente y a grosso modo una explicación de qué es la industria y cómo cómo se adecua la industria a la la industria del acceso por cuerdas a la construcción del mantenimiento bueno entonces ya hablando de eso démosle entrada a tipos de trabajo sociedad que empresas son las que generalmente requieren está este servicio para que después hablemos de las oportunidades que hay laborales en australia porque es uno de los mejores trabajos y de pronto uno de los mejores a cuestión en cuestión de salario entonces en qué tipo qué tipo de trabajos o empresas pueden requerir este tipo de servicios aparte de limpiar vidrios que más se hace si exactamente un mantenimiento como le decía yo antes es una infinidad de servicios ustedes pueden piensen mentalmente ubíquense en un edificio una edificio necesita hay goteras por las ventanas hay goteras por las cubiertas de pronto hay que poner un aviso hay luces exteriores que hay que reemplazar todo lo que ustedes se imaginen que es exterior incluso exterior ustedes pueden ver unos ventanales muy grandes adentro de un edificio el llegar a esos lugares es lo que necesita unas personas especializadas en acceso en difícil acceso esa es como la mejor definición entonces hay muchos servicios asociados a la industria que se pueden prestar usted me preguntaba qué compañía son las que queda la pregunta o sea y posterior a eso qué tipo de empresas me imagino pues que ya serían edificios generalmente que son los que los que requieren del servicio pero antes me gustaría para no dejar pasar el tema qué otro tipo de habilidades aparte de las certificaciones que ya vamos a hablar ahorita que certificaciones se necesitan para para ingresar a la industria qué otro tipo de habilidades son importantes para una persona pueda acceder a ese tipo de trabajo es decir aparte de las de las de altura que ya vamos a hablar de esto qué otro tipo de habilidades para limpiar vidrios obviamente se necesita también como cierto tipo de conocimientos y es pintura eso también es evaluado por el empleador que los vaya a contratar o simplemente es yo hago mi mi curso me certifico tengo todas mis licencias y ya estoy listo para descolgarme y empezar el trabajo bueno pues yo diría que la principal habilidad que se requiere para esto para cualquier tipo de trabajo es ganas es ganas de dar lo mejor de ustedes es ganas de aprender cosas nuevas se me decía hay que saber pintar hay que saber limpiar ventanas no no hay que saber hay que tener las ganas de aprender porque también me preguntaba qué empresas son las que emplean a las personas son empresas especializadas nosotros somos expresas empresas especializadas en proveer ese tipo de servicios pero internamente tenemos que dar continua capacitación a los empleados ustedes llegan terminan su curso de robar ses pero muchas de las de las calificaciones muchas de las habilidades las adquieren es a través de la práctica entonces empresas como nosotros tomamos a las personas con pocas horas de experiencia y a través de la práctica de la supervisión supervisión permanente pues van adquiriendo esas habilidades porque a ver no nos no nos engañemos nadie muchas personas para muchos nuestros nuestros nuevos la industria han pasado tal vez por un edificio han visto una persona trabajando colgada por fuera pero dicen hoy qué miedo yo no lo haría que realmente se le tiene una miedo a las alturas si le tienen miedo a las alturas pero como le digo todo es un entrenamiento y todo es en el cariño y en el empeño que usted le ponga pues a esto obviamente se necesita es un trabajo físico se necesita cierta capacidad física un poco de fuerza pero eso no excluye a las mujeres es más no sé si usted sabe pero con nosotros trabajan varias mujeres y aparte que en la industria son muy respetadas personalmente me parece que tienen mucho más ojo para el detalle cuando hacemos trabajos de pintura cuando hacemos trabajos con ventanas incluso cuando rompemos concreto porque también rompemos concreto las mujeres hacen un muy buen trabajo son son en nuestra empresa son muy apreciadas como capacidad laboral o sea que podríamos hablar de que o romper el paradigma de que es netamente un trabajo para hombres no nada para nada no ni hay que mencionarlo como paradigma aquí dice aquí es una industria para todos el requerimiento mínimo es una cierta capacidad física pero no por ser mujer no se puede trabajar perfecto es fuera de contexto pues incluso pensar la vez le cuento una anécdota llegamos a edificios en construcción y ven a las mujeres con sus maletas y todo y las personas las respetando valoran mucho sea capacidad de arrojo y de muchos les pregunto es muy valiente y eso es bueno perfecto entonces ya entrando en materia que certificaciones técnicas se necesitan aparte de las ganas de la actitud de la fuerza obviamente pues si tenemos experiencia en la parte de cleaner o de limpieza también es un valor agregado sin embargo ya a nivel de certificación así como para entrar a la industria de la construcción editamos la white card necesitamos para entrar a esta industria bueno a través de la charla yo les sigo como explicando hay un curso que es necesario hacer ahí la organización internacional más conocida es irata ellos están en inglaterra pero ellos están a nivel mundial aquí tienen unas empresas que son asociados de ellos y les dan la licencia para poder dar capacitación es un curso que es de una semana se comienza el lunes se termina el viernes lunes martes miércoles y jueves es de completo entrenamiento ustedes van a hacer cualquier cantidad de subidas y bajadas en cuerdas rescates todo lo que los pone a ustedes listos y en situación para poder afrontar un trabajo el cuarto día es de perdón el quinto día viene un asesor independiente de la escuela en donde ustedes hicieron el curso para hacer una evaluación el curso se puede perder y se puede perder porque se tengan unos puntajes mínimos en cada maniobra de las que de las que les asignan los los instructores en caso de que lo pierdan depende de la academia lo pueden repetir tienen que pagar otra vez el día del asesor y lo pueden repetir en la licencia que ustedes toman en una oración de tres años porque es importante que las personas que nos están viendo sepan que el curso tiene tres niveles nivel 1 nivel 2 y nivel 3 el nivel 1 es el básico ahí pueden estar ustedes tres años si quieren o si quieren completan un año mil horas de trabajo en cuerdas y pueden hacer el nivel 2 de cada nivel cada paso de nivel les da a las personas más capacidades en términos de rescate en términos de poner escenarios distintos en donde puedan poner las cuerdas y también incrementa el pago en la industria es a ver si se respeta mucho el nivel que tiene una persona nivel 1 nivel 2 pero es más las habilidades los skills que hayan que tengan pueden haber personas de nivel 1 que le digan a usted yo pinto hace cuatro años o tres años o empecé pintando en piso y ahora pase a cuerdas y es una persona que fácilmente le puede pedir a usted 500 dólares entonces las 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 escalas en los cursos en el 1 nivel 2 y 3 pero las habilidades que ustedes vayan adquiriendo en el camino son los que son los que determinan cuánto pueden ganar obviamente hay un salario base una persona que recién termina el curso que ya tiene su equipo que lo compró puede estar empezando a cobrar 37 a 40 dólares por hora y las personas que ya van en nivel 3 cuánto sería el ya dice 500 sería como lo máximo no 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 imagínese usted una persona que sea nivel 3 y pueda hacer soldadura o que tenga conocimientos de electricidad son personas que pueden cobrar mucho más quiere decir que la industria o los o las personas que contratan conocen estos niveles y ellos podrían requerir que la persona sea nivel 3 o sea o como como yo puedo certificar que llevo más de mil horas o que estoy en nivel 3 me dan una certificación y eso puede ser no sé pedido solicitado por la persona que me contrata si cada técnico que ya vamos a llamarlos como son técnicos tienen un log book tienen un libro en el que registran las horas y ahí es donde viene la importancia de tener este tipo de certificación las horas trabajadas sólo nos puede certificar una persona que sea nivel 2 o nivel 3 o dueño de empresa entonces le van llenando a ustedes sus horas una vez usted toma en cuenta esas horas y verifican quién es el que le está firmando el libro porque los pueden llamar a confirmar esta persona dice que se ha trabajado con usted 250 horas puede certificar entonces siempre hay una trazabilidad de quién están firmando y en dónde están trabajando las personas además por tener por temas de seguros siempre tiene que estar específico cuántas horas trabaja una persona en qué sitios y con qué empresas y generalmente el dueño de la empresa o el nivel 3 que tenga la empresa que va a tener un nivel de supervisor es quien firma esas horas pero es todo tiene una trazabilidad súper súper organizado para cerrar el tema de las certificaciones tienes alguna empresa que podamos nombrar o donde tú lo hiciste para recomendarle a las personas que estén interesados en comenzar bueno yo les puedo dar una sin comprometerme con nadie es irata busquen y r a t a cursos en sidney o en australia y les va a aparecer un directorio ya no son bueno cuando hace cinco años habían tres o cuatro empresas ahora ya se ha diversificado más y el portafolio de proveedores del servicio aumentado cuánto cuesta su certificación más o menos tiene un precio estándar de mil quinientos dólares más el gst viene siendo como mil seiscientos cincuenta dólares el pago que tiene que hacer una persona para poder acceder a la a la a la enseñanza a la capacitación bueno y después de que yo pago de certificación hago el curso lo paso que otra inversión tengo que hacer yo en equipos generalmente las empresas me contratan y me proveen los equipos o yo simplemente tengo que equiparme y comprar todo lo que se necesita y empezar a buscar trabajo eso depende del tipo de empresa a la que usted vaya a pedir el trabajo las empresas grandes las que llamamos grandes le proveen a usted todo lo proveen hasta el trapito para que se ponga bajo el caso desde el casco hasta el uniforme empresas un poco más pequeñas le dicen por ejemplo tenga usted su arnés y su equipo básico y nosotros le damos le proveemos las cuerdas otras empresas le dicen no usted es el técnico traiga su equipo traiga sus cuerdas pero obviamente ustedes van a cobrar más porque ustedes están ya teniendo ese equipo y tú que nos recomiendas que les recomendarías que si yo compré mi equipo y ya tenga todo o para empezar simplemente con la certificación y espero que me contraten y me provean todos a cual sería cada situación es particular puede que una persona tenga para hacer el curso pero no tenga para hacer la inversión del equipo mi sugerencia es hagan el curso y empiecen a buscar empresas en las que los contraten les vayan dando las horas y ya ustedes definirán oiga si esto es lo que a mí me gusta yo soy capaz de hacerlo yo puedo afrontar las alturas me siento cómodo después hacen la inversión del equipo perfecto si yo quisiera hacer la inversión del equipo cuánto tendría que invertir y si nos puedes describir qué equipo necesito o sea desde el casco hasta no he dicho hasta las botas cuál sería la lista de chequeo bueno una lista de chequeo se necesita un arnés que sea completo que recoja todo lo que es la cintura piernas y pecho son arneses para robaxes para cuerdas y si necesitan un descendedor necesitan un backup necesitan carabinas necesitan causteles bueno de pronto esto es muy técnico para las personas que no saben no están llegando pero si se necesita un equipo básico y en precio estamos hablando sin cuerdas de unos dos mil quinientos a tres mil dólares super bien bueno entonces igual no se asusten porque haga usted es una inversión y hagan estas cuentas y van a empezar a ganar mínimo 35 40 dólares si van a trabajar 40 horas en la semana son 1600 dólares en la primera semana vamos hablando que en tres semanas de trabajo ustedes pueden recuperar la inversión que hacen en el curso y el equipo entonces si suena mucho dinero pero ya cuando ustedes entran y empiezan a trabajar y a tener una buena remuneración pues es donde pueden evaluar por eso es el consejo hagan el curso empiecen a trabajar en empresas que les den el equipo y a ustedes se evalúan si esto es lo que vale la pena vale la pena me siento cómodo o cómoda y pues voy a hacer la inversión en el equipo bueno súper bien gracias tengo dos preguntas más hay alguna marca ya que tú llevas tanto tiempo en la industria que le recomiende para a la hora de comprarlos los los implementos y dos qué tipo de empresas estas empresas que generalmente están dispuestas a emplear las personas recién graduadas o recién terminadas del curso cuáles serían esas empresas que tú dices esa sería una buena opción entonces bueno lo para hacer pronto por el equipo es como el maquillaje hay caro hay no tan caro perfecto pero aquí no vayan a comprar nada malo así que en la vida la vida de ustedes depende en el equipo que estamos pero recuerden que todos los equipos deben cumplir unos estándares en australia entonces lo que ustedes están comprando no puede estar por fuera de esos estándares para garantizar una calidad mínima entonces hay desde pet sale hay hay muchas marcas muy reconocidas y pues ustedes pueden a medida que van entrando en la industria pues van viendo hay personas que se acomodan más a una marca de arnés que se van a estar en el arnés muchas horas hay que eso sí es como cuando uno compra zapatos no que sean como que no importa si sean caros o no pero que sean cómodos y buenos entonces eso es como la sugerencia que yo les podría dar en torno a lo que es el equipo perfecto y nómbranos dos empresas grandes que sean buenas y que puedan ser una buena opción para solicitar trabajo bueno hay muchas muchas nosotros somos una generalmente tomamos personas con pocas horas pero también hay que hacer como la claridad somos contratistas entonces la curva de aprendizaje que le podemos dar a una persona no podemos recibir tres o cuatro nuevos al tiempo porque siempre tienen que estar supervisados entonces la persona nueva necesita mucha supervisión mucha paciencia mucho método para explicarle y eso demanda mucho entonces de pronto pueden encontrar un poco dificultad para empezar pero ahí es cuando viene lo que hablamos ahora las ganas se muestra ganas se muestra interés pues la persona que lo está tomando lo valora y dice oiga esta persona no no sabe pero tiene ganas tiene disposición tiene la disposición perfecto igual todo es práctica a medida que se va haciendo pues se va haciendo más fácil también no y es súper interesante piensen ustedes que están hoy hablemos de decirme están en parramata y a los dos o tres días están en otro lugar y están enfrente del mar o están aquí en la en la sinitavo o están en un edificio de 100 años que es patrimonio y están trabajando ahí eso sería una de las ventajas que es un trabajo diferente que todos los días no es rutinario que todos los días se encuentra como cosas distintas conoces más gente y bueno que es un poquito más bueno y yo diría que es un trabajo técnico es técnico y ubiquémonos a los que vinimos por primera vez y empezamos a vinimos sólo aprender el inglés y nos lanzamos a buscar trabajo en lo que sea en lo que toque y la limpieza no no utiliza una mano de obra muy calificada es a lo que primero muchos accedemos pero a medida que vamos tecnificando nuestras habilidades y nosotros como personas pues vamos incrementando las posibilidades de trabajo y la remuneración no podemos pedir perfecto perfecto super listo aparte de los diferentes servicios que nos has mencionado cuando yo estoy certificada y tengo mis horas de experiencia yo sé que se puede hacer otro tipo de actividades como rescate ya porque domino las cuerdas y domino pues como el tema de la altura ¿qué otras actividades puedo hacer con el tema de las cuerdas? mucho ustedes se pueden dedicar única y exclusivamente a cortar árboles esos son los que llaman árboles ellos necesitan que ustedes tengan la certificación y se pueden dedicar a si les gusta pues trabajar afuera o incluso en la ciudad ambientes muy urbanos a cortar árboles hacer el mantenimiento de árboles imagínense ustedes donde el acceso para el trabajo sea difícil ahí es donde nosotros entramos o sea que tienen mucho campo de acción sí, mucho mucho y déjense giren ustedes 360 grados en una ciudad y se van a dar cuenta que lo que hay es edificios lo que hay es estructuras, lo que hay es techos altos a medida que las ciudades se van densificando pues las construcciones van subiendo exactamente claro y siempre va a haber desarrollo entonces siempre va a haber trabajo sí, siempre pues eso es lo que aspiramos todos claro pero en cuanto a la empleabilidad ¿cómo podríamos describir el upselling aquí en Australia? ¿cuáles serían? pues tiene buenas oportunidades laborales ¿cómo lo ves tú? sí, sí comenzar es un poco difícil por lo mismo porque lo que he intentado explicar esto es basado en las habilidades pues acabamos de terminar el curso estamos adoloridos hoy a los brazos pues qué habilidades vamos a tener necesitamos un poco de tiempo pero sí es una para personas como yo que un día estaba sentado y dije no, ya quiero cambiar de la limpieza y construcción lo vi como una alternativa y es rentable perfecto es una actividad rentable perfecto bueno, ya entrando a tu experiencia en estos años cuéntanos cuál ha sido como el desafío más grande en todo este tiempo o sea, cuál ha sido el desafío que te has tenido que enfrentar y cómo lo has ¿como empresa? sí, ¿como empresa? ajá el capital humano la fuerza laboral yo les podría decir que muchas veces es más fácil conseguir el trabajo que encontrar las personas adecuadas adecuadas en qué sentido? en que tengan el conocimiento ajá en que tengan la disposición y les cuento ya cuando son personas reconocidos y buenos ya es uno el que los llama y les pide que vengan a trabajar con nosotros se vuelven escasos sí, sí, se vuelven escasos y se vuelven como pinchados como que bueno, yo voy pero mi trabajo vale, digamos pongamos una cifra yo voy pero valgo 500 dólares y los valen y se les paga perfecto, es decir que todavía hay pues como oportunidades para las personas que aún no han tomado la decisión todavía se necesitan muchos, entonces se necesitan muchos, hay un grupo grande colombianos y son, somos muy unidos hay unos grupos en whatsapp, entonces si alguien sabe que necesitan dos o tres o una persona pone el aviso e intentamos ayudarlos se apoyan, hay una comunidad si hay una comunidad tanto de técnicos como también de empresarios hay ya varias empresas de colombianos super bien, perfecto eso es una donde hay tanta empresa y donde hay tanto técnico es porque hay trabajo claro, porque hay una necesidad latente en el mercado bueno, y cuál ha sido entonces el desafío ya cuando estoy en las cuerdas y no sé a mí se me ocurre poder entrar al baño, la comida, cómo es ya en la acción cuando me suelto cuánto tiempo me puedo demorar bajando, qué tengo, o sea, cómo manejo eso, cuál es mi día a día, mi rutina pues nosotros trabajamos, como trabajamos en el área de la construcción tenemos un horario que generalmente empieza a las 7 de la mañana y va hasta las 3 de la tarde o sea, que eso es también un punto a favor el horario, es algo manejable estamos trabajando de noche o overtime entonces no estamos las 8 horas en cuerdas porque todo hay que prepararlo de las 8 horas en cuerdas podemos estar 6, podemos estar 4, podemos estar 2 depende, depende pues cuál es la actividad con referencia al baño, pues vamos antes de comenzar a trabajar vamos al baño paramos al mediodía a almorzar pues ahí se hace y ustedes, sí, hacen lo que tengan que hacer o si alguno toma café o se quiere tomar un cigarrillo pues ahí es los espacios nunca estamos más en cuerdas nunca ha estado más de 5 horas seguida por temas de fatiga muscular reposicionamiento de las piernas estar pendientes de la circulación entonces nunca estamos más de 5 horas en suspensión bueno y el tema de hidratarse o sea, uno ahí en las cuerdas puede tener no sé lonchera se puede tener la lonchera sí, claro ustedes por temas de seguridad todo tiene que estar amarrado todo tiene que estar asegurado pero para hidratarse llevan botellas botilitos de los que ustedes dan aquí a los estudiantes se asegura con una fiola y se hace algo seguro con cinta y ahí se lleva el agua algunos llevan una barra de cereal pero generalmente si comenzamos a las 7 a las 12 ya estamos almorzando tomamos 45 minutos una hora depende de la empresa y el supervisor y a las 2 y media o 2 ya estamos empezando a recoger puertas empacando todo y nos vamos perfecto y ya así como para meterle un poquito más de acción ¿te ha pasado algo? ¿has tenido algún no sé como un susto cuando estás colgado y como lo has manejado? ¿alguna vez te pasó? no no como les digo el sistema es muy seguro y los supervisores nos tenemos que encargar de eso de prevenir cualquier eventualidad de hacer la entrada a las cuerdas lo más limpio posible y la salida o sea que hacen como un checklist antes de que una persona recién empezando para poder saber que está bien amarrado que tiene todo pues como... bueno por supuesto antes de entrar a cualquier lugar tenemos que enviar lo que llamamos los SWINS que son los métodos de trabajo un plan de rescate un plan de rescate implementado hacemos una matriz de riesgo todo eso lo tenemos es parte de la documentación que tenemos que enviar como empresa tenemos que tener el workers compensation que en Colombia viene siendo los riesgos profesionales tenemos seguros seguros de todo riesgo la operación de la empresa puede ser es costosa por los temas de los seguros que tenemos que tener todo el tiempo estamos con posas de seguro vigentes los contratistas exigen toda esa documentación antes de poder siquiera llegar al sitio de trabajo el equipo todo está relacionado hacia las compañías de seguro así sea una sola carabina tiene su número de referencia su trazabilidad y está... hace parte del equipo que uno asegura la actividad es muy segura entonces de miedo bueno pues el miedo a saber por ejemplo imagina que usted está a 40 o 50 metros de altura y ve abajo y eso se ve todo pequeñito ese es el miedo o al viento pero no... afortunadamente no hemos tenido ningún incendio bueno y para las personas que alguna vez o pues me pongo yo como ejemplo que me da un poco de miedo las alturas cual podría ser un buen tip como para de alguna manera sobrepasar eso y igual pues tirarme o colgarme bueno eso es importante nosotros no nos tiramos nos ponemos en suspensión nos ponemos en... nos ponemos en... nos ponemos en la cuerda eso es muy individual porque hay personas que no soportan acercarse a uno es conocerse conocer nuestros límites y cada uno interiormente sabe si puede hacer la actividad o no sí obviamente se sabe si conocemos nuestros... definir nuestros límites y ver si estamos dispuestos a pasarlos más allá pues eso ya es un proceso experimental y de concentración que cada persona hace por eso nosotros nunca estamos apurando a las personas porque pueden entrar en un estado de nervios y colapsar o hacer algún procedimiento mal por eso cada persona es llevada es casi que particularmente muy seguida en el proceso perfecto claro y se le da el tiempo también para que se adapte para que de alguna manera le coja el ritmo y como empleadores tenemos que ser muy conscientes pues que de Colombia si hay personas que han venido de una valla con el curso y han tenido la experiencia pero no son muchos eso puede ser nuevo a mi me tuvieron paciencia como no la vamos a tener con nosotros a mi me dieron la oportunidad pues también la queremos dar es un plan carrera y obviamente escucharte también da tranquilidad porque realmente al principio no me tiro es inseguro pero ya escucharte y saber que ya llevas tanto tiempo en la industria pues demuestra que si se puede y que se puede volver fácil o sea se puede alcanzable para para todas las personas en términos de contratación para que cerremos el tema ya pues como de 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 cómo puede ingresar a la industria generalmente generalmente es con generalmente las personas trabajan como independientes ya cuando tienen el todo su equipo y pueden pertenecer a muchos proyectos al mismo tiempo o o tú recomiendas que más bien sea con una empresa como para tener todas esas horas de experiencia o o cómo fue tu propia experiencia o o cómo fue tu propia experiencia hablando de mi experiencia es que yo ya tenía empresa y lo que hice fue que la diversifica la diversifica y empecé a dar otros servicios de la misma empresa que ya tenía hay hay algo que es muy importante y es nosotros empleamos mucho estudiante y el estudiante tiene la limitación legal de las 20 horas de trabajo qué hacemos nosotros nosotros les decimos a las personas les podemos pagar con ahí bien o les podemos pagar con tax pero si les pagamos con tax pues sólo les podemos dar esas 20 horas perfecto porque para cumplir con el no y como todo está asegurado nosotros tenemos que reportar los empleados y eso lo hacen unos cruces con el tax y con todo eso otra forma de contratar es contamos las personas con el bien y les pagamos más ellos son responsables de pagar los impuestos una vez por ley una vez usted tiene una persona con el bien por varios tiempo constante usted tiene que empezar a pagarles la supe la noche y en el caso de nosotros trabajamos con nuestro seguro no les pedimos a las personas que compren ni public liability ni workplace compensation una forma como de ayudarlos es que los cubrimos con nuestros servicios para que ellos no tengan que incurrir en esos costos que son elevados perfecto bueno que se me queda por fuera no sé tips recomendaciones tips ganas ganas y probar vale la pena vale la pena darse la oportunidad de ver escenarios distintos usted me decía que muchas personas que quieren o que están preguntando por ese tipo de industria son personas que ya llevan un tiempo aquí en Australia entonces es como una oportunidad de cambio de actividad y bueno lo único que les puedo decir es que las ganas la determinación los va posicionando sea en esto o en cualquier otra actividad perfecto esa es como la clave de todo a nivel de requisitos se me viene algo en la cabeza dice el inglés porque yo sé que para muchas personas ha sido las recién llegadas que todavía no tienen ese nivel de inglés es importante que tan expertos tienen que ser bueno como se maneja el tema ahí es importante yo diría que es bien importante porque ustedes no van a trabajar con empresas de latinos desafortunadamente no somos muchas personas y la interacción en los sitios de trabajo siempre es en inglés y imagínese que usted le den una instrucción y la gama cuando está siete pisos abajo y sobre todo para hacer el curso el curso es en inglés la evaluación es en inglés y la evaluación es también teórica o sea también te hacen un examen teórico hay preguntas técnicas muy técnicas hay cosas que van a acordar de física de un poco de geometría pero si es hay que tener un nivel de inglés yo diría que internet para poder entender las instrucciones poder interactuar con las personas en la industria es necesario nosotros ayudamos mucho porque pues hablamos español o hablamos hablamos portugués entonces intentamos pero hay un momento en el que el técnico se va a ver con el foreman y el foreman le va a decir bueno hay que hacer esto 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 y si no estamos ahí detrás se van a perder entonces si se necesita un nivel yo diría que medio para poder hacerse las cosas más fáciles bueno yo creo que ya está super claro todo lo que vamos a hacer es que vamos a consolidar esta guía para que quede por escrito y la podamos compartir también para las personas que están dentro de nuestra comunidad y así ya les queda como un poco más claro todo el proceso de esta manera Juan también está super abierto a responder dudas después de que vean este video porque igual van a ver personas que lo van a ver luego así que aquí estamos en caso de que tengamos dudas bienvenidas y bueno esta es una oportunidad realmente para hacer algo diferente acá en Australia me encantaría poder finalizar con la conclusión de cuáles son los beneficios de estar en esta industria aparte de los beneficios realmente económicos ¿cuáles crees que serían los puntos principales del por qué trabajar en Upselling es una muy buena opción? es una muy buena opción para una persona que que sea inquieta y que pueda que esté dispuesta a adquirir nuevas habilidades porque un día usted puede limpiar ventanas al otro día puede estar sellando una después puede estar pintando hay muchas actividades asociadas a lo que estamos haciendo a los servicios que proveemos y esa es una de los factores que más lo pueden motivar a uno no todos los días son iguales es muy variado yo diría también que la inmersión con el inglés porque también lo que tú decías a veces no son en tantas empresas latinas entonces me toca sí o sí tener compañeros de otros lados y obviamente pues el inglés también me va a ayudar también rescato de todo esto la diversificación es decir que aparte de eso puedo no sé puedo hacer rescate puedo trabajar en otras cosas o puedo no sé prestar servicios a la comunidad que tengan que ver con el tema de cuerdas o de difícil acceso también se me queda el tema del horario porque es un horario también muy manejable donde también voy a tener mucho tiempo libre y tiempo para mí incluso el tema de ejercicio y salud física porque también es un tema físico entonces también compensa y adicional a eso pues el tema de la parte salarial hay mucho trabajo sábados y domingos hay lugares en donde sólo se puede trabajar sábados y domingos hay centros comerciales donde sólo puede trabajar de noche es muy diverso hay trabajo permanente perfecto bueno Juan gracias por el tiempo no sé si hay algo más que quieras no muchas muchas gracias por la invitación y pues no quiero despedirme sin animar a las personas que están ahí pensando tal vez puedo será que sí nunca van a salir de la duda si no lo intento y no es una mala industria es una industria muy respetable muy segura y algo muy importante es que nos ponen un trabajo técnico sin tener que ir a gastar cuánto vale 7.000 el semestre 7.000 el semestre mucho más accesible es más accesible y después ya se pueden diversificar y alguien dice no oiga a mí me gustó pues soldar con el mayor ingreso pues puedo pagar más fácil se pueden abrir otras otras carreras cierto o pueden integrar las que ya tienen un ingeniero mecánico un electricista un ingeniero electromecánico perfecto sabe inclusive se podría decir que puedo ejercer mi carrera en caso de que tenga ese tipo de conocimiento también podría ser una forma de verlo como también ejercer parte de nuestros conocimientos que ya tengo desde mi país de origen Juan tengo aquí unas preguntas cuando mencionas que se podría realizar trabajos eléctricos a este nivel de altura es necesario realizar algún curso adicional si no hay que ser hay que ser electricista o tener pues obviamente conocimiento del que generalmente hay unos trabajos con alta atención perfecto bueno aquí estoy revisando todas las preguntas para que se nos quede bien para cada tipo de trabajo debes tener tus certificaciones no entiendo para cada tipo de trabajo me imagino es si voy a hacer no sé pintura tengo que tener alguna certificación de pintura no la certificación más importante no la irata las otras certificaciones las tienen las empresas las empresas generalmente entonces uno tiene un pintor con certificado de pintor tiene un soldador tiene un certificado de soldador uno se va diversificando para poder yo creo que es como empezar y ya uno se va se van dando cuenta cuál va a ser como el foco son lo que se van a especializar y de ahí en adelante pues van desarrollando también las destrezas y las habilidades para ese tipo de sector pero la certificación primordial es la de la la irata esa es internacional si es un curso de seguridad en obra muchas personas ya lo deben tener o sea que las personas que definitivamente no tienen ninguna certificación y van a ingresar tienen que hacer la white card y el no lo tienen que hacer porque a ver yo les doy un escenario vamos a limpiar un edificio que ya está construido que ya está ocupado que tienen sus arrendatarios sus propietarios no es una obra entonces no necesitamos la white card solo necesitamos aplicar alturas que vamos a limpiar las ventanas pero si es una obra aquí hay mucho desarrollo ustedes ven por todo lado hay grúas todo lo hay construcción para entrar a los sitios donde se está construyendo si se tiene que hacer ese curso no sé cuánto vale ahora la verdad es un curso de un día si vale entre 100 y 120 igual pues también hay unos como unos acuerdos con empresas como TICIPI para que se los dejen un poco más económicos igual les vamos a compartir la el dato de la empresa donde pueden hacer este curso ¿cómo se llama? IRATA IRATA es la organización lo único que tienen que buscar es IRATA cursos Sydney y les va a dar la lista de proveedores certificados por IRATA para que ustedes puedan hacer sus cursos perfecto bueno no yo creo que ya sería toda la información y bueno muchas gracias a los que se conectaron y bueno va a quedar disponible el video en nuestro canal de YouTube también por si quieren pasar otra vez a verlo y cualquier inquietud ya saben nuestras redes sociales y bueno nuestros contactos para que se comuniquen con nosotros y a Juan nuevamente mil gracias por el tiempo y bueno feliz fin de semana muchas gracias y ánimo a las personas que están ahí indecisos vale la pena muchas gracias perfecto gracias chao chao